Joven capturado con marihuana en su morral, con el fin de contrarrestar las ocurrencias de acciones delictivas en la vía que conduce entre Popayán y el municipio de Timbío, la Policía Nacional logró la captura de un joven de tan solo 19 años de edad por el delito de tráfico, fabricación y porte de sustancia estupefaciente. El joven era oriundo del municipio de Timbío y fue requerido por los uniformados para un registro a sus pertenencias, logrando el hallazgo de 17 kilogramos de marihuana, distribuidos en 24 paquetes envueltos en cinta plástica. La incautación del alijo fue descubierta dentro de un morral que implicaba y traía consigo el joven. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!